Sin mucho intro, el día de hoy vamos a reaccionar a los momentos más extremos en la WWE ¡Comencemos! Ok, y... Empezamos con todo, de una vez Ahí vamos a Shake My... ¡Oh! ¡Diach! Bueno, eso no se queda ahí ¡Uh! Desde ahí... ¡Strowman! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se rompió el ring! Ok, ok ¡Oh, mire! Aquí también lo rompen el ring También va a que rompen el ring otra vez También Ese quien ahí está como floja Ese quien ahí está... ¡Ese fue un... Un cuadro Ok ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Miren cómo aplotó todo eso! ¡Oh! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Vaya arribota! ¡The Great Khali! ¡Ey, la espalda! Ok, Lesnar ¡Oh! ¡Pobre carro! ¡Oh! ¡Gargano! ¡Ay, co... ¡Ziggler! ¡Ah! ¡Le enterró el cuello! ¡Ah! ¡Estos videos duelen verlo! ¡Oh! 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 ¿Vieron cómo lo tiró? ¡Al piso! ¡Ejecto! Su flex va para el piso ¡Ay! ¡Ahí la seguridad es mínima! ¡Oh! Over the cage ¡Oh! ¡Riddle! ¡Ah! ¡Alan Cole! ¡Ah! ¡Contra las sillas! ¡Right back! ¡El árbitro! ¡Contra la Zelda Infernal! ¡Edge! ¡Undertaker! ¡Restlemania! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedigree! Encima de la Hellen South ¡Ey Staus! ¡Oh! ¡Muy de arriba! ¡John Cena! ¡Oh! ¡Vieron! ¡Se dio! ¡Con la cabeza! ¡Undertaker! ¡El Camarógrafo! ¡Ay! ¡Felic! ¡Con el... ¡Vieron con el metal en la cabeza! ¡Edge! ¡Poderby Show! ¡Oh! ¡Volvemos otra vez aquí! ¡Oh! ¡Hornswoggle! ¡Pobre! ¡No! ¡Es un mes muy pequeño! ¡No hagan eso! ¡Ah! Kevin Owens! ¡Oh! Kevin Owens, Seth Rollins... ¡Pobre espalda! ¡Oh! 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 ¡Pobre espalda! ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh ¿Dónde lo? ¡Ay, no! El cuello de la espalda McIntyre, Ziggler Oh Big E Lashley Stro... Strohman Oh Mysterio Morrison Star... Fiat Fighter McCauley Oh Miss Shane Boris Oh Salto suicida Lesnar Cena Oh Guerrero Oh Oh Otro más de encima de la jaula Oh Booker T Kane Kane Oh Oh Ruka Chet Ay 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 Oh 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 El cuello Oh Oh Al concreto Strowman Strowman Goldberg Se comió la barricada Oh No Oh No No Ah 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 Oh. Seena llevió. Oh. Ryder. Oh. Dario. Morrison. Oh. Agh. Oh. A casket match. Sige The Undertaker. Last right. Strowman. Oh. Culver Spirit. Finn. Oh. Strowman again. Al concreto. Undertaker. Ah. Afuera del ring. Fue. Superkid. Oh. Fue. Superkid. center. Inctions. Aby. Oh. 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 ¡Gracias!